Estén los rectores, los compañeros de CONADU, que ahora va a hacer uso de la palabra, y los estudiantes. Me gustan los estudiantes, ¿no? Decía Violeta Parra. Pero parece que a los gobiernos actuales no les gustan ni los estudiantes, ni la educación, ni los docentes. Y hay otro peligro. Están modificando la supremacía de las leyes. Entonces, el plexo normativo nacional implica una supremacía. La constitución, las leyes nacionales, las leyes provinciales, ordenanzas, edictos, que había, sigue habiendo en alguna ciudad, acá se delogaron. Antes, por un edicto, se incumplía una ley nacional. Por tener mal aspecto, quizás te privaban de la libertad. Lo que, si empezamos así, estamos en problema. Eso se hace en las dictaduras. El artículo 14 de la constitución nacional es muy claro. Garantiza el derecho a enseñar y aprender, y garantiza el derecho a reclamar. Y no hay normativa municipal que impida ese artículo a reclamar y a organizarse. O la ley nacional, la ley de educación superior, que recién nombraban, está por arriba de cualquier edicto de una ciudad. No sé si me explico. La supremacía del plexo normativo. Si modifican eso, modifican el espíritu y la letra de la constitución nacional. De manera tal que estemos atentos respecto de la supremacía. Porque, so pena de eso, nos dieron palos a los maestros. Entraron a la universidad porque había una ordenanza que no estaba de acuerdo con qué. Si está el artículo 14 clarísimo de la constitución nacional. No volvamos a los edictos y que los edictos tengan supremacía respecto de las constituciones y las leyes como una ley que es la ley de educación superior. Así que, el agradecimiento. El agradecimiento a todos los que están pasando. Las disculpas a los que quieren seguir pasando. O a los trabajadores de orquestas que momentáneamente interrumpieron concierto. Pero el agradecimiento a los de orquestas, a los que están esperando. Y sobre todo, a los estudiantes, a los rectores, a los docentes, a la universidad. Que todos los que estamos acá, las vamos a defender como la constitución nacional. A las leyes nacionales y al plexo normativo que quiere incumplir el gobierno nacional y algunos gobiernos provinciales. Gracias.